las pistas son para correr las autopistas son para recorrer hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero esa frase que les acabo de comentar pues si es muy cierta realmente las avenidas las autopistas las carreteras intermunicipales se han diseñado pues para recorrer lugares de un punto a a un punto b y bueno nos nos ayudan mucho pues las avenidas o las autopistas en buenas condiciones a llegar más rápido a nuestro destino sin embargo lamentablemente muchachos es que muchas de estas avenidas o calles o autopistas o incluso carreteras intermunicipales se han convertido en unas verdaderas pistas de carreras me encuentro el día de hoy aquí en la ciudad de armenia me me tocó venirme pues a comprar unos materiales que no encontré en la ciudad de cali y ojalá pues que en armenia no esté pasando esto porque lo que sí les digo es que en las ciudades principales como bogotá cali medellín pereira bueno no sea armenia como sea en este caso de que mucho motociclista ha tomado las autopistas y las avenidas y las calles como verdaderas pistas de carreras y no me refiero necesariamente a que sean carreras pactadas o que hayan organizado e ir a correr no simplemente que van van por su calle normal y de un momento a otro el uno va rápido y el otro pues también quiere irse de rápido o donde más se nota eso es cuando se llega un semáforo y ya éste cambia a verde si es que no se lo han pasado en rojo pues y cuando el semáforo cambia verde entonces varios no unos 234 y hay veces hasta más motociclistas arrancan mejor dicho apostando carreras y pues sabemos muy bien que esto es un grave peligro no solamente para ellos sino también para otras personas pero muchachos en honor a la verdad yo tengo que ser honesto conmigo mismo y también con ustedes los buenos suscriptores de este canal pues resulta que yo he ya subido a la plataforma de youtube en este momento he subido 509 vídeos y la mayoría de esos vídeos han sido diseñados o con el propósito pues de promover un buen motociclismo motociclismo responsable sin embargo yo tengo que ser honesto conmigo mismo y honesto con ustedes de que esta situación de picar la motocicleta de de acelerar más de la cuenta a mí también a veces se me ha metido ese mal espíritu en qué momentos les quiero comentar resulta que a veces motocicletas más de menos de menos potencia que esta de 100 centímetros cúbicos 125 centímetros cúbicos muchas veces lo adelantan a uno de manera muy agresiva o sea uno va tranquilo por su calle y cuando menos piensa es que estando la vía libre es que eso lo que a mí me indigna la verdad como decimos aquí en colombia me saca la piedra es que uno va tranquilo por la avenida y llegan estas moticos y los sobrepasan a uno estando la calle vacía los sobrepasan a uno muy cerca del manubrio pegados al manubrio entonces yo la verdad les tengo que decir la verdad yo lo que hago es en algunas ocasiones es que coge y les meto él les meto su pique y los alcanzó no como digamos no sé no sé qué me pasa ahí pero es como una manera de demostrar de que de que no ves que si nos vamos a ir a poner a correr eso no tienes cuando eso es como que si a mí me sobrepasara una motocicleta por decir alguna dominar 400 un ejemplo yo que me voy a poner a competir contra una dominar un ejemplo o que me pase una motocicleta de 600 centímetros cúbicos 800 centímetros centímetros cúbicos pues por lógica yo no tengo cómo competir con una motocicleta de esas cierto entonces así mismo están haciendo motociclistas de motocicletas de 100 centímetros cúbicos de 125 centímetros cúbicos que están compitiendo con motocicletas que fácilmente los pueden dejar votados si en una ocasión vi a un muchacho de una boxer y compitiendo con una creo que era una duque una duque 390 si no estoy mal y verdad y el de la boxer era pegado ahí detrás de la duque y pues obviamente después el de la duque lo dejó votado pero se va generando ese espíritu de competencia ese espíritu de correr ese espíritu de de no dejarse y en mi caso muchachos tengo que decirles que yo también me he dejado contaminar por ese mal espíritu tengo que reconocerlo por eso de los 509 vídeos que he subido este que va a ser el número 510 también lo quiero dedicar para mí es un vídeo en el que yo quiero ser partícipe también de autodisciplinar me auto mire por ejemplo 1 pasan embaladitos y entonces hay veces yo he cogido el pasar que mira lo que mire lo que pasa muchas ocasiones llegan al semáforo y si no se lo pasan en rojo pues ahí tienen que quedar de todos modos ahí tienen que quedar esperando en el semáforo en rojo entonces ha habido ocasiones en que yo pues me dejo contagiar de 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 eso muchachos desde ese espíritu de competencia y entonces pues eso es lo que lo que yo mismo quiero regularme no caer en ese mismo error y por eso es que quiero hacer este vídeo entonces muchachos lo que les quería comentar gracias por el apoyo que ustedes le dan a su canal motor viajero me toca ya cortar el vídeo porque empezó a llovinar y mejor me pongo mi traje impermeable porque hoy en este momento saliendo hacia la ciudad de cartago desde aquí desde armenia ya empezó a visitar saludo motero para todos